Como quiero que esto ya termine y dame cuenta que yo fallé Me la paso pensando solo en ti y que estés junto a mi Me tocó perderte, me tocó perderte Como yo no fui capaz de detenerte Me tocó perderte, me tocó perderte Como yo no fui capaz de detenerte World Record Inc Dime que paso conmigo, yo siempre estoy ahí contigo Ya ese amor que sentía ya desapareció Otro hombre te convenció Como te pude perder, como me puse a llorar Tú eras mi mujer, no me quiero lamentar Como te pude perder, como me puse a llorar Tú eras mi mujer Me tocó perderte, me tocó perderte Como yo no fui capaz de detenerte Me tocó perderte, me tocó perderte Como yo no fui capaz de detenerte Yo ya no fui capaz de detenerte Yo ya no fui capaz de detenerte Yo solo yo ya miré Yo solo yo ya miré Otro amor buscaré World Record Inc Me tocó perderte, me tocó perderte Como yo no fui capaz de detenerte Me tocó perderte, me tocó perderte Como yo no fui capaz de detenerte World Record Inc MGL The White Wolf's DJ Trouble World Record Inc DJ Trouble Howling Wolf Music Esto es el imperio del robo Comandando el imperio World Record